Una de las estadísticas más resaltantes del próximo Super Bowl entre los Buchaners y Chips, sin duda las posee el legendario Tom Brady. Con 43 años encima, el californiano de 1,93m de estatura vuelve a ser protagonista de un megaevento visto por todo el mundo. Ganador de 6 anillos con los Patriots y otro por disputar en este cierre de temporada con los Tampa Bay Buchaners, hacen de Tom Brady el coreback con los mejores récords en la NFL. Como se recuerda, Brady dejó a los Patriotas tras 20 temporadas, y el contrato con su nuevo equipo, los Buchaners, fue de 50 millones de dólares por dos temporadas. Además, incluye 9 millones en incentivos y 4.5 millones por año. Incluye también una prohibición de hacer algún cambio de equipo. No hay que ser fanático de la NFL para aceptar que Tom Brady ha marcado un legado en el deporte y no tiene precedentes. Desde su era de novato, la carrera del coreback es increíble. Hasta ahora, Brady cuenta con 6 anillos de Super Bowl más que cualquier otro jugador. También acumula marcas personales de todo tipo, especialmente en playoffs y en Super Bowls. Posee 207 victorias en la temporada regular por parte de un coreback titular. Ostenta la mayoría de pases en la temporada regular y los playoffs con 81.431 asistencias. También la mayoría de pases de touchdown y post temporada incluidos con 590. La mayoría de los touchdowns lanzados a diferentes receptores con 71. 16 títulos de división, 39 partidos de playoff iniciados, 29 playoff ganados, 73 pases de touchdown de playoff, 9 apariciones en el Super Bowl, 5 victorias en el Super Bowl y fue 4 veces MVP de este mega evento. Con 18 pases de touchdown y pasando las 2.576 yardas. Sin duda, una estrella del deporte mundial y que busca romper otro récord este domingo. Sin duda, una estrella del deporte mundial y que busca romper este domingo.